Aunque quieran imitarnos, no habrá nadie que pueda igualarnos Ya la gente sabe quienes son los mas malandros, ustedes son una bola de leandros Unos pinches changos con los culos guangos y seguimos Haciendo lo mejor que sabemos, a eso venimos Puro rap callejero siempre con los ojos chinos Aquí bien borrachotes el Darius con sus sobrinos Grabando puro rap delfino para que sepan mecos Aquí están los raperos mas pachecos Ya la familia alzada se juntó con el Plan Records Y junto a los Rizvagos no tiene chance muñeco En corto te hacemos un hueco en la cabeza No tienes destreza, si que mejor reza Que las cartas ya están sobre la mesa Y andamos sobre la misión De levantar bandera y representar la nación Aquí la clica pesta kush, toda mi nación es mexa Vimos un solo camino y nadie va a poner reversa ¿Usted que piensa? Todos los que mira son de calle tensa Siempre va a pegar dos veces y acciona y no solo piensa Me da chingo de gusto ver brillar toda la flota Todos con mujeres lindas siempre arriba de la troca Huercos desmadrosos siempre andan fumando mota Todos te brindan un pase y nadie trajo la pelota Esa es la diferencia, recio mi adolescencia Primo conectame el micro, ya no encuentro competencia La raza está pesada, mira mi carnal Quesada Con veinte ganando lo que tu patrón soñaba So de nada, si ando con el tiro y con el DHA Si no va a hacer nada en esta vida entonces dámela Mámala, guárdate cualquier tipo de comentario Bando tranqui con el neto siempre vigilando al barrio Ni más ni menos sin echarle salsa al taco Esto es rap crudo y adictivo como tu tabaco No recibí respuesta, les dejé la mente en blanco Esos güeyes que dijeron el neto no es para tanto Y tenga puto por el culito y sin aceite Y va pa' largo para su deleite Vente que ando con un bandón, te apunto de tronar el cuete Y puro loco demente Por la zona y por toda la ciudad Se escucha nuestro nombre fuerte sonar Una bomba, nada de detonar Niños, soy el karma y me vine a cobrar Tirando neta con el neto, el angelito se la fleta El Gerasi unió al reto Yo a huevo que le meto el flow completo Que se cocina a fuego lento Y con esto quiero conseguir el respeto del gueto Y es que... Carnal, no se trata de usar la camiseta Estás mal, se trata de quien la suda completa Y ahora que tengo otra tensión Que empecé la función, los escámaras acción Que vuelve tiro y el tirano haciendo la fusión La combinación de métrica, técnica, lírica y nedi de 16 toneladas de flow Como que no, como que no, si lo había vertido en la otra canción Carnal, no se trata de usar la camiseta Estás mal, se trata de quien la suda completa Carnal, no se trata de usar la camiseta Estás mal, se trata de quien la suda completa Súbete al vuelo, los pies en el suelo Tomando alcohol así yo me desvelo Prendelo, poncha y rólalo En mi cuadra puro crazy, otro gallo enciéndelo Cannabis activa, préndete la pipa Ni que fuera gripa, lo loco no se quita Psycho de la chompa, puro para arriba Viva México, viva, bien firme con mi clica Estás con los dueños del bloque Tú préndelo y rólate el toque Conmigo no se meta ni se embronque Le damos piso a aquel que me provoque Tinta en la piel, yo no cambiaré Los ojos tumbados andamos al cien Tengo tinta en la piel, yo no cambiaré Los ojos tumbados andamos al cien Somos la santa carnal La RV, RV mami, los rich bagos El clan records, los de alzada, los más bandidos Raperos mexicanos unidos a la verga perros El tiro loco, que siga creciendo el clan Directamente desde México perro, así nomás Raperos mexicanos unidos a la verga perros En la piel, los de alzada, los de alzada, los de alzada La Nuestra Alzada, los de alzadas En la piel, los de alzada, los de alzada, los de alzada